Que caiga que a mi hermano, les invito a la iglesia, vamos a golpear con las manos, acompañar con las palmas. Una canción hermano, una canción para la cumpleaños, canto especial. Gracias a los acompañantes del grupo musical LISL, gracias al director, al vocalista. Así que chagrata la cabangarquín hermano, ya se viene la torta, ya se viene el asado. Tenemos de todo hermano para compartir a la familia. Díaz Aldana Rosaría, sonríe que Cristo te ama. Sonríe que Cristo te ama. Feliz 15 años de parte de la familia presente. Vamos a cantar, maestros, ¿y estamos? Cantalizando Rodríguez presente, Natalio Romero en su grupo, Manolo Martina. Y que obra pone en arriba, asiento la palma, la palma, el que no hace la palma. El que no hace la palma, porque ahí está, Alberto Rodríguez. ¡Esa! ¡Vamos a ver, Anice! ¡Esa! ¡Vamos a ver! Con este avance vamos a estar dedicando a la juntañera, la señorita Díaz. ¡Alta de la Rosaría, dama! ¡Jeriquinche! ¡No! ¡Esa! ¡Ya se viene la predicación! ¡Ya se viene la palabra de Dios! ¡Chiu, chiu, chiu! ¡Alza tu mano, chiquita, señor! ¡Vamos todos, vamos a gastar! ¡Alza tu mano, chiquita, señor! ¡Vamos todos, vamos a gastar! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Muchísimas gracias, Alberto Martín! ¡Alza tu mano, chiquita, señor! ¡Gracias, señor, chiquita, esposa, Rosita! ¡Gracias, Rosorrinos! ¡Tamaño, Mario! ¡Ramón, que se los mandía! ¡Gracias, madrina, Olga Beatriz González! ¡Dios, dondía! ¡Dios, ay, mar! ¡Vamos todos, vamos a gastar! ¡Vamos todos, vamos a gastar! ¡Vamos, hombre! Y vamos a la última Ya se ve la publicación Ya se ve el mensaje Ya se ve la más importante De nuestra vida A la palabra de Dios ¡Sí, señor! Muchísimas gracias A la iglesia Baja la conida ¡Vamos a ver! ¡Sí, señor! ¡Gloria a Dios! ¡Muy embarazo a todos mis hermanos pastores! ¡Yo lo bendiga! ¡Vamos! ¡Gloria a todos mis hermanos pastores! ¡Gloria a todos mis hermanos pastores! ¡Sí, señor! ¡Vamos, vamos! ¡Y vamos a la última! ¡Gloria a todos mis hermanos pastores! ¡Vamos! 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 ¡Fuerte el aplauso, familia presente en esta noche! ¡Fuerte el aplauso a los hermanos en esta noche! Así que gracias al Pastor Mártir Horacio Díaz. Y bueno, vamos a invitar a la hermana que está encargada de la doncella. ¡Gloria a Dios en esta noche! ¡Gloria a Dios! La hermana Ana Fernández. ¿Puede ser Ana Fernández o...? ¡Gloria a Dios! Así que ya se viene la predicación, hermanos, que va a estar predicándonos. ¡Gloria a Dios! El Pastor Local. ¡Gloria a Dios! Así es. ¡Gloria a Dios! Bien, hermanos, en esta noche, Ana, Dios te bendiga su trabajo. Bueno, hermanos, les saludo con la paz del Señor. Gerard, tan solamente sentimos muy contentos. Agradecido a Dios nuevamente que podemos estar en este lugar. Bueno, en esta noche voy a estar trabajando. Y agradecerle a la hermana, a la hermana y a la hermana y a la hermana en este trabajo. Las 14 doncellas, acá lo tenemos. Bueno, en primer lugar está Melagrani Juliana. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! En segundo lugar, Medina Laura Lucía. ¡Venaventurado y lo relento a corazón de por qué no ver a la hermana! ¡Fuerte el aplauso!